aquí vamos a ver los dos manos que sacan sangre a ver cómo es la cosa buena tarde como levada nación de sangre que le parece si nos colabora con una unidad de sangre le vamos a hacer pruebas gratuitas y le vamos a regalar a usted como donante voluntario de 2 a 5 pintas gratis para sus familiares que le parece que cuando me regala esa pinta de sangre cuando usted tenga cuando usted lo necesite en cualquier momento cualquier emergencia la cruz roja estar presenta como un banco de sangre entonces exactamente que le parece usted usted cuando mira aquí está un amigo donando que está de mano todo bien como ha sido como ha sido convencieron hay que ser colaborativo con las personas que no necesitan como ha sido convencieron para donar sangre mi querido amigo bueno aparte de eso previene un infarto previene un un derrame cerebral porque el tener mucha sangre también es una enfermedad es más peligrosa que una enfermedad es más peligrosa que tener una enfermedad que tiene mucha sangre la enfermedad se le denomina poliglobulia o polisistemia en exceso de glóbulos rojos en el cuerpo humano hables de mí se puede morir claro por eso son los infartos porque nosotros lo que hacemos es cobrar un proporcional de lo que invertimos en esa pinta ya sea el material donde vamos a recoger la sangre las pruebas que se hacen vih patitis todo eso tiene un corto y si yo no tiene y si yo tiene vh nosotros la notificamos por eso pedimos número de teléfono correo electrónico para avisar la de aquí está la sangre cuánto hay una pinta una pinta corresponde a 450 mililitros eso en nuestro cuerpo una persona normal tiene de 8 a 10 pintas de sangre y solamente sacamos una que la recuperan en lo que es las células glóbulos rojos los lóbulos blancos en un mes y la parte líquida en dos días tomando abundante agua donde la sangre pues no agua para por gusto de a ver si te vas a morir la sangre se la van a tomar los gusanos mejor ven y don la sangre allí pues este muchacho está medio flaco tú le ven cuidado va a estar durmando que te quedas ahí en la silla en la mesa te queda tirado para que las personas nos ayuden vamos aquí en el shopping hasta el día de mañana viernes ayúdenos